Noche de bohemia y de ilusión Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste y viví a un tormento Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen dada en mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de esto? Yo quiero vivir distante Y todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae aroma de recuerdo No me pidas que me callen Que tú no sabes lo que siento Que me ha hecho una herida en mis sentimientos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión Que qué falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¡Tú cómo te olvidaste de eso!